Gracias por ver el video. 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 Ahí se viene y con peligro las checas del Manchester City. ¡Esto lo contamos! Buena salida de la guardameta. Mueve la pelota en corto. ¡Viva el remate! No la ha hecho nada mal en esa la guardameta. Atentos que se tiró bien sin generar mayor peligro. ¡Viva el remate! 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 Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Viva el remate! 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 para el Manchester City por el costado. ¡Le pega el arco! ¡La pelota que no entra! Pero ha pasado cerca. Si eso de Consuelo sirve. Yo no sé si se olvida de Consuelo, pero la diferencia hubiera sido más grande. Esta parece buena, ojo. ¡Atajador impresionante! ¡Con el disparo ahí nomás! El córner lo juegan en corto. Otro tiro de esquina. Eso es lo que tienen. Córner corto. Era una jugada buena, pero hacemos énfasis en el pasado del verbo. ¡Ira! Sin problemas. Se ha quedado ya con el balón. Cubre la pelota. Es una posición compleja. Se le va ahí. Lo dejó atrás. Acá le puede pegar. ¡Se viene! ¡Para ampliar diferencia! ¡Para ampliar la confianza! Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco era muy difícil errarlo. Y con esto la pizarra 2 a 0. Toca y toca y no se abre ese espacio. Y puede llegar el descuento. ¡Puede ser! Cae el gol que renueva la esperanza. Crece de nuevo la ilusión. La verdad que en un partido como este, que se defendía más que los que atacaban y encuentran un gol, es milagroso. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Esperando con la pelota una línea de pase. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Recibe compañía. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Y se quita la marca de encima. ¡Hay un remote claro! ¡Remote! ¡Firme esas manos! Pasa la pelota en corto. ¡Es bueno el central área! ¡La puede definir! ¡Salvando a su equipo! ¡Miren ahí! Termina la pelota. Arranca el segundo tiempo en Madrid. Comienza todo en el Bernabéu. ¡Miren! ¡Hermosa asistencia y peligro! Y hasta ahí nomás llegó la jugada. ¡Está reclamando compañía! ¡Sigue ahí con la pelota! ¡Esta puede ser buena para la contra! ¡Y ahora pedir taxi para pegar la vuelta! ¡Sacó bien ese centro! ¡El empate está! ¡Y han conseguido alejar! ¡El peligro era buena! ¡Ahí tiene bien esa pelota! ¡Atentos con esto! Pelota fácil. Va a sus manos. Nuestro sobrino os está esperando en recepción. Kelly. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. ¡Ojo que gritamos acá! ¡Gol! ¡Gol! ¡Esta chica está jugando el partido soñado! ¡Banduzi lo que queda por jugar! ¡Ahí tenemos señores la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. Y bueno señores cuando se tiene confianza hay que darle la distancia era bastante larga pero le dio con alma y vida y la clavó. Y por ahora el marcador 3 a 1. Naomi Filler está temblando la defensa sigue en construcción. En construcción siguen con la posición de la pelota pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. ¡Ahí está y puede ser! ¡Gol! Queda poco tiempo pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado pero el gol del empate puede llegar. Bueno señores vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. 3 a 2 en la pizarra de Vaya festival de gol. Recupira la chimbomba esa jugada puede tener Petróleo impreciso tiro de esquina cayó en la defensa. Entramos ya en el último minuto de juego. Esta puede ser buena para empatar el partido. Parecía complicada esa pelota y termina dominándola. Habrá modificaciones en el Manchester City. La juega ahí cerca. ahí va por los aires la pelota. Disparo al arco. Bien tapado ahí. Para la pelota de la chica. Vuelve a bloquear el disparo. Hasta acá llegamos. El equipo local ha recibido un golpe durísimo hoy directo a la cama y sin cenar. Me parece que este equipo va a tener que seguir trabajando en lo que es la parte defensiva porque cada vez lo vemos un poquito más flojo y no puede ser en un equipo tan importante como este.